Bien amigos, vamos a continuar con la tercera parte del video de la instalación. Miren, ya instalamos la cajita del subpanel amigos, lo que vamos a hacer aquí, como ya les habíamos mencionado, vamos a sacar del panel principal, vamos a sacar un tubo de una pulgada que va a salir por aquí y va a venir y va a entrar acá y vamos a conectar este subpanel. Amigos, este es un panel pequeño, pero cuando usted vaya a poner un subpanel amigo, si usted por ejemplo necesita cuatro tomacorrientes nada más y quizás una luz o dos luces o algo así pequeño. Usted haga más, si usted va a correr número 8, alambre número 8, corre número 6 y ponga un breaker de 50 amperes y así usted tiene más lugar para seguir creciendo si usted quiere. En este caso vamos a poner un panel pequeño amigos, porque mi amigo Antonio solamente necesita aquí un circuito para la luz, otro circuito para los tomacorrientes y va a tener dos circuitos extras para cualquier otra cosa. Bien, entonces es lo que tenemos amigos, vamos a sacar eso y ahorita mismo voy a doblar, voy a doblar, ya puse los conectores amigos, los conectores para la una pulgada en los dos lugares. Puse uno acá y otro acá, lo que necesito ahora es la medida esta, voy a doblar un tubo de una pulgada para sacar este 90 aquí y luego después voy a sacar la medida que tengo desde aquí hasta acá. Ahora, entonces ya medí que son 23 y medio, lo que necesito desde aquí hasta acá, la parte de este lado del 90 a la parte de aquel lado del 90, va a ser un back to back 90, algo así miren, va a ser algo así, lo que se llama un back to back 90. Es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a hacer, algo así, pero en una pulgada, esta es media pulgada, me hubiera gustado usar un tubo chiquito de estos, delgadito, pero no, vamos a tener que usar uno más grueso porque los alambres están gruesos amigos, así que voy a doblar primero, vamos a doblar el tubo amigos, miren, vamos a hacer nuestro primer doblez aquí. Y bueno, del tamaño que quede este primer doblez, de ahí vamos a basarnos, ya les mostré como se dobla en tres cuartos amigos, en media pulgada, pero no les había enseñado, creo en una pulgada, miren, está un poquito más duro, está un poquito más duro para hacer este doblez. Así que, déjenme ver el nivel. Miren, todavía necesita más. Y si no tiene uno cuidado con esto, con esto amigos, se dobla, se hace una corva fea. Acá abajo amigos, aquí se hace un doblez muy feo, se arruga muy feo. Y miren, todavía, todavía quiere más. Bueno, aquí ya, ya hasta me pasé poquito amigos. La ventaja de la otra, del otro doblador, es que le puede uno meter ahí el tubo y se dobla, pero aquí no. Bueno, bueno, déjenme ver. De hecho, si ustedes miran aquí, ahí está el nivel amigos, miren, está a nivel. A nivel ahí, a nivel acá. Muy bien amigos, pues, vamos a ver, déjenme ver. Vamos a ver, qué tan lejos quedamos. Miren lo que vamos a hacer aquí. Entra. Aquí está, miren. Ahora. Más o menos por aquí va a pasar, miren. Entonces, a 23 vamos a hacer el doblez. Y ya lo único que necesitamos saber cuánto, qué tan. Lo único que necesitamos saber es la medida desde abajo. Son 23 pulgadas. Esta parte van a ser de 23 pulgadas. Y desde aquí hasta la parte de atrás acá, van a ser 23 y media. Muy bien. Vamos a ir con eso. Muy bien. Vamos entonces ahora a hacer ese doblez, amigos, de 23 y media. Si ustedes se acuerdan, en el video que hicimos de doblar tubo, si ustedes recuerdan el video que mostramos aquí de doblar tubería, habíamos dicho que en los noventas había un take-up. El take-up es 11 pulgadas, 11 pulgadas en un tubo de una pulgada. Sí, amigos, había dicho que el take-up para, habíamos dicho que el take-up para una pulgada era 11 pulgadas, pero no, amigos, no son 11, sino que son 8. Esto quiere decir que vamos a poner 8 pulgadas de aquí, de la parte de atrás de este 90 para allá. Ponemos 8 pulgadas al aire y luego medimos 23 y media, que es aquí. Ahí está, 23 y media. Aquí, aquí, en esta marquita, déjenme les muestro, miren. Dice aquí que stabs, un stab, amigos, es el 90 que está ahí. Ese es un stab. Dice aquí que stabs. Dice aquí que stabs, un stab. Son 8 pulgadas a la marca esta. Entonces, yo le voy a poner a esa marca, en esa marca voy a poner mi 90. Miren, voy a poner esta marca ahí. Y procurando Que quede Lo más derecho posible Este Ok, vamos a tratar De que quede lo más Derechito posible La marca lo más Y vamos a doblar aquí El Back to Back 9, amigos Y debe de quedar A 23 y media Si Pitágoras No se equivoca Tengo que corregir eso De 11 pulgadas No se de donde saque Que eran 11 pulgadas De Take Up En 1 inch Y son En realidad 8 pulgadas El Take Up Bien, vamos a ver Aquí A ver si no me paseo otra vez Bien, amigos Ahí quedó el puro El puro Miren Ahí está Bien, ahora Deben de ser 23 y media Si Todo está bien 23 y media Miren 23 y media Ahí está casi un pelito menos Pero Pero Ese pelito pues Ahora Que tan Que tan Derecho Debería esto Miren Ahí quedó Miren Ahí está amigos Vamos a ver si es cierto Ahora Acuérdense que dijimos Que son 23 pulgadas De abajo Déjenme ver si está a nivel Aquí Tengo que ver un poquito Por acá Ahí está Muy bien 23 pulgadas Aquí amigos Miren 23 pulgadas Este es lo largo Que va a hacer Para entrar En el panel En el pequeño panel Vamos a ver Vamos a medir Antes de cortar Vamos a ponerlo aquí 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 está la marca El número de marca Aquí está la marca Aquí Ahí está amigos Estoy seguro que está Miren Ahí está mis amigos Quiero que sepan Mira apúntele De acá De este lado Miren Ahí está Está el nivel Aquí abajo Y aquí arriba Enfrente también Entonces Ahí está amigos Vamos a cortarlo Ahora sí A 23 Como habíamos dicho Lo voy a cortar aquí A 23 Y ya Ahí lo ponemos Y aquí tenemos un Ok Vamos a cortarlo Con este Sonso Con este sonso Para evitar Un poquito La fatiga Amigos Dejenme Muchas cosas Aquí arriba Muchas cosas Aquí arriba Amigos Amigos La sugerencia Para cuestiones De seguridad Es que tengan Sus guantes Yo fallé En eso No traían mis guantes Y también Septic glasses Cuando está cortando Metal Así que Así que Esa es una De las fallitas Que usted Puede Encontrar En este Video Y Es un ejemplo De lo que No se debe Hacer Así que No No hagan Lo que hago Hagan Lo que digo Es mejor Amigos Tener cuidado Y Que no se le vaya No le va a caer Una rebaba De metal En los ojos Yo desde que Ya no trabajo En En compañía Amigos Ya he cuidado Un poquito De eso De los Debería tener Cuando corte Y eso Los septiclases Los Lentes De seguridad Es 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 recomendable Hacer eso Amigos Como digo Doy el consejo Y me quedo Sin él Pero Es importante Eso Amigos Bien Vamos a Vamos a Hacer algo Bien Bien Entro Lo que entro Aquí amigos Lo ideal Sería Poner un Kick Poner Lo ideal Sería Poner Fíjense Como es la cosa Los niveles La entrada A esta caja No está Precisamente Pegada A la pared Y ni La salida Acá Tampoco Entonces Lo ideal Sería Poner Por ejemplo Aquí Un kick Para allá Y Voy a ver Si lo puedo hacer Voy a ver Si puedo hacer Este kick Eso ya es Cuestión De tubería Amigos Aquí En tubería Si hay Ahí está Ahí está Ese detallito Ahora Yo traía Unas Unas Swabs Para poner Ahí Las Traía Unas Lo que le llaman One hole Strap Pero No van a funcionar Si está Este Detalle Aquí Voy a Ponerle Un kick A este lado Y a ver Si Eso me ayuda Quizás Debería Haberle Hecho Un Ose Primero Aquí Y otro Ose Pero Es Muchos Detalles Dejenme Ver Si puedo Hacerle Un kick Aquí La Pipa Viene Así Le va A hacer Un Doblez Para Ver Si Este Se va Para Allá Un Kick Un Pequeño Kick Está Un Poquito Está Estorbozo Porque Está Chiquito Amigos Pero Vamos Vamos A ver Ahora Voy a apretar Esto Nada Más Voy a apretar Las Ahí Está Ahí Si No Mira Amigos Ahí lo Tenemos Ahora Solamente Hay que A Más Estos 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 Conectores Amigos Se llaman Conectores Son Para El Agua Estos Estos Aprietan Y Son Conectores A presión Una Vez Que Uno Lo Aprieta Bien No Les Entra Agua Están Los Otros Que Son De Tornillo Tienen Tornillo En Para Adentro Estos Deben Ir Afuera Mira Amigos Ahí Está Amigos Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Meter Vamos A Poner La Tierra Mire Ya Hicimos Un Adelanto En La Tierra Ya Va La Tierra Amigos Si Ustedes Miran Aquí Tenemos La Conexión Tenemos El Neutral Aquí Que Viene De La Caja De La Caja Del Medidor Viene El Neutral Y Se Conecta Aquí Y Vienen Los Dos Calientes Aquí Ahora En Esta Barra Vamos A Poner El Alambre De Tierra Que Viene Siendo Este Amigos Fíjense Es Alambre De Tierra Y Abajo Pusimos Una Barra Que Es Solamente Solamente Es Como Vamos A Dile Ilustrativa Porque En Realidad Ustedes Saben Que Pues No Está Como Debe Ser Esa Debe Estar Afuera Aquí Se Supone Que Esta Pared Llega Hasta El Piso Y Allá Hasta La Tierra Abajo Entonces Nosotros Solo Para que Estes Vean Cómo Se Hace Vamos Metelo Aquí Por Este Conector Por Esta Entrada De Hecho De Hecho Me gustaría Ponerle Un Un Conector Ahí No Tenemos Un Conector Es Que Como Yo Llevo Las Cosas Y Las Traigo Entonces Es Un Poquito Difícil Pero Bueno Como Dijimos Esto Es Solamente Ilustativo Amigos Va A Venir Aquí Arriba La Tierra Y La Vamos A Conectar Aquí En Este En Este Este En Este 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 con número 6 usted no tiene ningún problema pero número 8, número 6, número 4 entonces lo que vamos a hacer aquí en algunas partes le ponen tubo se pone en tubería aquí, puede ser de PVC en este caso amigos como les digo es ilustrativo esta pared se supone que va derecho hasta el piso en una casa, es una caja exterior entonces esta iría derecho hasta abajo a la tierra pero en este caso pues nosotros lo estamos poniendo así solamente como un ejemplo para que ustedes vean cuál es la tierra, cómo debe venir la tierra conectada en su barra de tierra ahora vamos a, aquí tenemos el breaker amigos miren, es un breaker si ustedes se fijan aquí este es un breaker de 50 amperes y fíjense estas barras esta barra que viene aquí es esta barra de acá por decirlo así el rojo este es esta barra de acá y si ustedes se fijan aquí al último viene por este lado la barra pero en el de aquí la barra siguiente para arriba es la barra de este lado se fijan entonces aquí hay 120 voltios por este lado y por este lado hay 120 para que un un 240 trabaje que es lo que es este breaker es un 240 van a ser 120 voltios aquí anda un mosquito de dos bravos ahí 120 acá y 120 acá entonces miren, fíjense se va a poner aquí y va a agarrar miren, ya está conectado ahí vea por este lado ahí se fija ahí ahí están 120 voltios aún arriba y 120 voltios abajo 120 por este lado y 120 por este lado y entonces van a venir los cables aquí van a subir acá y fíjense cómo es la cosa vienen tres cables dos de fase y un neutral y la tierra también amigos porque tiene que venir tierra para acá y quiero mostrarles esto aquí amigos fíjense bien este que este mira aquí es la barra de donde se va a venir se va a conectar el alambre uno de los alambres que viene del breaker se va a conectar aquí y en dónde se conecta el otro ustedes miren ahí y díganme en dónde se conecta el otro a lo mejor usted dijera aquí porque están a la misma altura pero es ahí donde se conecta el otro 120 fíjense bien y verá si usted se fija aquí estos tornillos que están acá arriba están aquí vienen de este este conector aquí de esta entrada para este tornillo pero si usted conecta el otro 120 aquí que es lo que va a pasar va a conectar el neutral porque este es el neutral amigos fíjense si ustedes se fijan esta barra de acá abajo acá va el otro caliente el otro de fase va acá conectado fíjense es lo que le quería mostrar fíjense uno de fase va aquí y el otro va acá pero como están las barras se presta para que alguien se confunda y lo ponga aquí el otro de fase si lo hace va a juntar la fase con el neutral y va a cocinar un corto un cortocircuito inmediatamente bien amigos queremos decirle amigos que fíjense el alambre que tenemos es número 8 y se me quedó el breaker de 40 amperes que es el que lleva el número 8 le pusimos este 50 amperes amigos porque todavía queremos hacer el trabajo pero el de 50 amperes debe llevar alambre número 6 pero no tenemos el número 6 vamos a tener vamos a tener que poner el número 8 nada más es lo que tenemos número 8 amigos y es lo que vamos a poner pero usted tenga en cuenta tenga en cuenta que el número 8 es lo que debe llevar aquí el número el de 50 amperes o sea este número 8 está bien si usted le pone un breaker de de 40 amperes o 45 amperes y de hecho hasta hasta el de 50 amperes le funciona número 8 amigos así que no no es muy alejado de la de la realidad vamos a meterle los alambres bien amigos ya metí los cables miren ya metí los cables y le adelanté un poquito amigos ya miren si ustedes miren aquí ya conecté este es lo que necesitamos para poner entre medio de la en realidad no le voy a poner aquí porque no tiene caso ponerle porque lo voy a quitar otra vez solamente les digo que este es lo que se necesita ponerle este antioxidante es para que el aluminio y el cobre hagan se puedan se puedan juntar sin problema y no no haya problema con el con la unión de los metales en cuando lo instale en mi casa amigos ahí si le voy a poner porque ahí si ya va a estar permanente bien este que está aquí amigos bueno déjenme muestro este este alambre que está aquí es el que de tierra es el que va a la barra abajo ahora esta barra que está aquí esta barra es la barra de tierra que aquí en el en el panel principal está unida con el neutral la barra del neutral están unidas aquí en esta barra aquí en el en el en el panel principal cuando usted hace pone usted el medidor y la caja juntos debe tener una algo que se llama en inglés le llaman grounding bushing grounding de tierra y bushing que pone aquí para que no se maltraten los alambres no se corten entonces el bushing debe tener una cosa debe tener una un clamp para poder conectar el este va a usted a ponerla le va a poner tierra por decirlo así a todo el metal que va desde aquí hasta la caja del medidor entonces este alambre que está aquí amigos es ese alambre yo lo voy a conectar aquí al lo voy a conectar aquí a la barra de tierra es lo que vamos a hacer ahorita el siguiente paso vamos a conectar el vamos a conectar la caja del medidor y todo lo que está envuelto ahí con la barra de tierra y bueno yo puedo escoger cualquiera de los de los tornillos que están aquí de hecho voy a escoger el de menos arriba para que no voy a escoger este ahí está espero que les guste este video amigos o esta serie de videos voy a agarrar este que tiene tiene cuadradito se agarra más fuerte más bien bien ahí está miren no le puse amigos de la de la cosa esa del antioxidante porque como les digo lo voy a quitar bien ya tengo ahora la tierra la barra de tierra y tengo la la tierra para la caja del medidor y el el pasaje el metal que hay entre medio aquí de las dos cajas ahora voy a conectar miren la la tierra que viene de acá del 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 subpanel también lo voy a conectar lo voy a conectar aquí mismo enseguida de esa lo voy a conectar enseguida de la que acabo de poner miren ahí está déjenme lo conecto y ahorita les voy a decir algo algo más amigos relacionado con la tierra muy bien ahí está miren cuando usted compra una caja de estas viene un tornillo verde así larguito quizás usted lo ha visto este tornillo amigos usted lo si usted mira se siente como cierto movimiento aquí ahora vea lo que dice aquí dice que aquí viene un tornillo de estos que debe de ponerse aquí en este hoyito ahí detrás del alambre del cable de neutral hay un hoyo ahí se pone este tornillo y lo que hace todo el tornillo cuando usted lo pone le da hasta adentro lo atornilla hasta adentro y lo que hace que llega hasta el metal entonces de esa manera la barra de neutral queda agarrado le dicen bonding a eso queda agarrado con el metal este entonces ya la la caja de metal de aquí queda ya agarrada con 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 la tierra y con toda queda junto todo en la misma en la misma tierra pero se puede poner ahí o se puede poner aquí miren este hoyito que está aquí se pone ahí y se atornilla se mete hasta el fondo hasta adentro hasta donde llega y si usted mira aquí fíjese las letras que dicen ahí esas letras es lo que dice dice que es bond screw o sea tornillo de bonding y acá tenemos otro miren este lado o sea este tornillo puede ir aquí puede ir acá o puede ir ahí incluso hasta puede ir acá en este hoyo de acá así que es lo que hace este tornillo amigos yo nomás lo voy a poner así un poco porque en realidad yo lo voy a conectar allá en cuando esta caja acuérdense que yo lo voy a poner en mi casa amigos y allí lo voy a poner y entonces yo lo quiero poner aquí en este hoyo de aquí ahí se lo voy a poner pero como aquí ya tengo conectado el neutral pues pues en realidad no 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 lo puede poner ahí todavía pero cuando lo conecte en mi casa si lo voy a hacer bien amigos pues miren hasta este punto ya tenemos conectado lo que es la tierra y algo que les quisiera decir amigos aquí miren ustedes miren este esta 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 cosa que está aquí que para agarrar el cable tiene un tornillo aquí debe de haber uno de estos aquí amigos miren debe de haber uno aquí y otro acá pero ahorita está una escasez de material en home depo amigos que no encuentra nada ahora debería de haber uno de esos lo que se puede hacer en este caso es que usted sigue echando vueltecitas a home depo y cuando encuentre uno o buscar en un lugar donde venden partes eléctricas que está ahí lo tengan usted lo pone entonces va a ir el alambre este de tierra bueno miren aquí el alambre de tierra viene y ya lo tengo preparado para ponerlo aquí miren aquí lo voy a conectar esta es la barrita de tierra aquí en esta en el subpanel no pueden ir juntos el neutral y la tierra no pueden ir juntos tienen que ir separados entonces aquí está la barrita de tierra entonces aquí voy a poner este cable y usted dirá que porque están tan largos porque lo dejo tan largo amigos acuérdense que lo voy a esta instalación la voy a llevar a mi casa otra vez y entonces quiero utilizar estos alambres allá déjenme aflojar aquí no está flojo bien amigos aquí voy a conectar este blanco digo este verde la tierra y ya queda la tierra conectada amigos de nuevo les les digo que de aquí de este aquí debe haber un ground clamp aquí de aquí tiene que aterrizar esto con la tierra acá así que necesita llevar un bonding hacer bonding de aquí a la bien amigos ahora vamos miren con el de hecho vamos a poner uno de los calientes vamos a poner el rojo que les parece vamos a poner el rojo que va a ir acá bien el rojo acá acuérdense que aquí hay un peligro amigos hay el peligro de que de que usted se equivoque porque este rojo usted podría ponerlo aquí porque como están alineados pero usted no quiere hacer eso amigo usted no quiere hacer eso acuérdense que acuérdense que no le voy a poner esto porque son temporales todos estos estos vamos a quitarlo pero acuérdense que siempre que conecte el cobre con el aluminio debe de ponerle este si es una conexión permanente sino más como en este caso solamente estamos estamos haciéndolo temporal nomás para mostrarles cómo se hace y entonces por eso no no lo pusimos ahora amigos fíjense aquí en este vamos a poner el neutral en esta barra en este tornillo miren vamos a poner aquí el neutral el el lo 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 Hablando de los colores De los alambres amigos Fíjense Me parece Que El alambre Número 3 El alambre Número 3 Lo hacen De color negro Así como este color Y De ahí para abajo Como el número Creo que el número 4 No estoy seguro Si el 6 Alambre número 6 Ya viene de colores Entonces Se requiere amigos Se requiere que usted Ponga El color Que debe llevar El cable O sea que Si usted va a hacer Una conexión Que el inspector Le va El inspector Va a venir a ver Su conexión Él va a requerir Que usted le ponga Alambre De color Es decir Déjame conecto Este Yo te lo sigo diciendo Es decir El negro Este Está bien Negro Es el Y El blanco Pues también Está bien Ahora El rojo Debería ser rojo Todo Todo hasta acá Nosotros Ya ustedes Ya vieron Le pusimos No sé Si el inspector A la hora De revisar Un trabajo Así Permita esto Es posible Que no Es posible Que él quiera Que este alambre Sea todo rojo Hasta allá Así que Solamente tengan Eso en mente Y miren Amigos Ya está La conexión Hecha Amigos Ahí está Miren Ahora Usted Va a Poner su breaker Aquí Aquí tiene campo Para cuatro Breakers Usted pone Su breaker Su primer breaker Aquí Ahí está Y que es lo que hace Le va Usted va Esta cajita La va a usar Usted para Para Usted Usted ya no tiene lugar En esta caja O tal vez Construyó un Cuartito Allá atrás Y usted quiere Poner un subpanel Entonces ya tiene Su subpanel Allá Os mandó Estos alambres Los mandó Por un tubo De PVC O lo que sea Para allá O si va por dentro De la casa A lo mejor Los metió Entre las paredes Y llegó A su garage O llegó a su casita Allá Tiene su subpanel Ahora Le va a botar Estos taponcitos Y de ahí Va a salir Con Como en esta Este tipo De caja Amigos Tiene Dos maneras Puede ir afuera Si No estoy seguro Que pueda ir afuera Pero En todo caso Amigos Puede ir dentro De la pared Parece que es No estoy seguro Si es de Interior Es de interiores Amigos No es de afuera Nosotros lo estamos Pondiendo aquí afuera Pero en realidad Es de interior Esta Esto quiere decir Que debe de ponerse Así entre medio De las Entre medio De las Aquí en medio Es donde debe de ir Esa caja Ese tipo de cajas Pero El otro tipo de cajas Que son para afuera Pues tienen la puerta Así como esta Tienen puerta así Que se abre así O que se abre así Pero esta Se pone así Se tapa Tapa todo Entonces amigos Ustedes salen por aquí Y ya Llevan su alambre Romex Por entre las paredes Y ya ponen Sus tomacurrientes Y todo eso Ahora Fíjense bien Voy a agarrar Un alambre aquí Fíjense lo que vamos a hacer aquí Lo que les voy a mostrar Ando un poco apurado amigos Porque tenemos Poca carga en la batería Miren Este es el alambre Llega el alambre aquí adentro Y usted Fíjense Va a poner Su tierra De hecho Debería estar más largo Pero El negro va a ir En el breaker aquí La tierra va a ir En la barrita De un lado Aquí no está conectado El verde Y el blanco Debe de ir para arriba Y conectarse En esta barra de acá Es como usted Va a conectar Sus 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 breakers En el caso De De un breaker Normal De un circuito De 120 amperes Ahora Si usted va a tener Un circuito De 220 O 240 Los 240 Es lo mismo Que Haga de cuenta Que este es el 240 Son dos Son dos Breakers Que están juntos Entonces Son 240 Aquí Vienen dos alambres Vienen dos Vienen en el Déjenme ver Bueno Aquí están El 240 Vamos a Suponer Que es un Es un Abanico De un Aire acondicionado De ventana Es un 240 240 Miren Ahí Usted va a poner Si es un Aire de ventana De Va a ser Va a ser Algo así Como Número 10 Así como Este Fíjese Usted va a venir Con un negro Lo pone El negro En uno Pone el rojo En el otro Pone la tierra Aquí donde Va la tierra Y el blanco Igual Va Y se conecta Acá arriba Eso es En el caso De De Que sea De tres De cuatro Alambres Pero normalmente Son tres Alambres Nada más Dos Calientes Normalmente Son dos Calientes Nomás Tiene tres Clavijas Tiene tres Si tiene cuatro Pues ya sabe Si tiene cuatro Alambres El La La extensión El Conector La Lo Lo que es la Clavija Que sale del Aparato Si tiene cuatro Pues va Va a ser así Los dos De fase Aquí La tierra Acá Y el neutral Acá arriba Pero si nomás Son tres Pues va a ser Dos calientes Dos de fase Y la tierra Nada más No va a llevar No va a llevar Neutral Así que Así es Amigos La La conexión Ahora Vamos a ir acá Vamos a ir acá Vamos a conectar Nuestro breaker Amigos Miren Y la vamos a poner Aquí abajo Para no Ir tan lejos Aquí está Miren Y Ya tenemos Los alambres Vamos a poner Primero El 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 de abajo Lo vamos a usar El 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 rojo Bueno déjeme Lo voy a quitar Aquí para que lo vea Usted Miren Aquí está la conexión Es lo que les decía Ya del 240 Son dos Que vienen pegados Así Los dos juntos Y está conectado Uno en cada lado Miren Miren Vamos a conectar El rojo Aquí abajo Lo voy a conectar Lo voy a conectar Antes de meterlo Allí Para que así Batallo menos Ahí está Ahora vamos a conectar El otro Ya casi terminamos Amigos No se que está Un poquito largo El video Pero Yo a veces quisiera Hacerlo más cortito Los videos Pero A veces no No lo puedo evitar Y me salen Larguitos Les pido paciencia Nada más Miren Entonces aquí Ahí está Miren El breaker Conectado ya Ahora Vamos a conectar El blanco Acuérdense Que ya la tierra Ya la conectamos Aquí está conectada Vamos a conectar El blanco Acá arriba Es más Para no cortarle Nomás lo voy a hacer Un doblez Y me voy a conectar Así Así Funciona mejor El desarmador De De Cuadrito Amigos Conectado El desarmador Ahí está amigos, miren Ahí está la conexión Y ya pues llenarle De breakers ahí, ponerle breaker Todo lo que necesite Bien amigos, ahí está No tengo otro breaker aquí de No tengo los demás breakers Los tengo ya en el carro ¿Tengo otro ahí? No Bien amigos, entonces ahí está Eso es lo que quería mostrarles amigos Nuestra caja de medidor Nuestra caja de breakers Y luego Corrimos un poquito de tubería Y conectamos el panel acá Yo sé amigos Que no soy el mejor electricista Haciendo esto No estoy haciéndolo todo el tiempo Pero la parte fundamental Ustedes ya Ustedes agarran la idea Si ustedes están empezando A hacer esto de electricidad Pues esto les va a ayudar Van a tener una idea Y ustedes van a poder mejorar Lo que yo estoy haciendo Y si ustedes ya lo están haciendo Y lo hacen mejor Pues miren Mejor todavía amigos Y pueden darnos un comentario Donde nos Donde nos estimule Nos animen a Las fallas que tengamos Pues podemos Mejorarlas Así que amigos Pues Eso es todo Lo que tenemos amigos Queremos darles las gracias De nuevo Por ver los tres videos Y esperamos que les hayan gustado Los animamos a que Si no se han suscrito A nuestro Canal de YouTube Lo hagan Y que le den like Y compartan Y que Pues Queremos darles las gracias Por sus donaciones amigos De veras Nos ayudan bastante Que pasen un excelente día Su amigo José Luis Gracias por veras Gracias.